cocinamos a fuego lento crema de puerros con salmón ahumado los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos todos los ingredientes nuestra olla de cocción lenta el puerro la cebolla que la hemos pelado y la hemos lavado y la hemos cortado en trocitos y la patata hemos hecho lo mismo la hemos pelado la hemos lavado y la hemos cortado en trocitos si no lo pongáis en trozos muy grandes para que se hagan antes le ponemos pimienta negra molida y le ponemos sal le añadimos el caldo de verdura si no tenéis caldo de verdura casero le ponéis caldo de verdura que lo hay en el supermercado de muy buena calidad puedo simplemente agua o agua con una pastillita de caldo pero eso sí no podéis llenarlo del todo porque soltará su propio jugo y no queréis que la crema se quede muy aguada lo tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después ya lo tenemos cocido le añadimos la nata para cocinar esto le va a dar más cremosidad a nuestra crema de puerro y luego con una batidora lo vamos a batir todo muy pero que muy bien que quede una crema finita una vez que esté bien batido probamos de sal y de pimienta y si le hace falta pues le añadí un poco servimos en los platos le ponemos los taquitos de salmón ahumado y un poquito de cebollino picado y ya lo tenemos listo nuestra deliciosa crema de puerros con salmón ahumado algo diferente para estas fiestas que vas a quedar ideal con todos tus comensales aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de puerro con salmón ahumado aquí tenéis más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si queréis ver todos mis postres de navidad aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos te van a sorprender y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas